Correos continúa este martes el reparto de 5 millones de mascarillas adquiridas por la Junta de Comunidades en hogares, ayuntamientos y organismos de Castilla-La Mancha con una previsión de depositar entre 100.000 y 150.000 envíos al día. En colaboración con Nexea se ha realizado un millón de embolsados con cinco mascarillas cada uno y dos folletos sobre medidas de protección contra el coronavirus, que se repartirán a 782.200 viviendas de las localidades de todas las provincias castellano-manchegas. En concreto, en Toledo se repartirán 259.810 bolsas de cinco mascarillas, en Ciudad Real 193.033, en Albacete 150.583, en Guadalajara 99.900 y en Cuenca 78.874. Las 217.800 bolsas restantes se enviarán agrupadas a ayuntamientos y otros organismos hasta completar el millón de envíos y el reparto total de los 5 millones de mascarillas.